La disponibilidad de agua limpia y dulce para la población es uno de los mayores desafíos globales para la ciencia. Chile no es la excepción. En la región de Arica y Parinacota se han registrado recursos hídricos afectados por contaminantes orgánicos, como pesticidas, herbicidas y fungicidas, así como la infiltración de desechos agrícolas e iones de arsénico inorgánicos presentes en la geología del lugar. ¿Cómo utilizar la nanotecnología en la eliminación de contaminantes en aguas residuales? Esta pregunta guía la investigación de los doctores Saravanan Rajendran y Lalita Nanasekaran del Laboratorio de Nanotecnología y Materiales Funcionales de la Universidad de Tarapacá. Los investigadores han sintetizado nuevos nanomateriales bidimensionales altamente estables, con el fin de aplicarlos como fotocatalizadores, usando la luz como la energía necesaria para la eliminación de especies orgánicas e inorgánicas en aguas residuales. En nuestro laboratorio, hemos probado metodal semi-conductoras. Estos materiales hemos probado con dopant materiales y hemos probado con composición materiales. Surprende, hemos obtenido resultados con alta eficiencia para la luz de la luz. Ahora, estamos doping con diferentes materiales. Hemos cambiado a UV light para luz de la luz. Este es el principal desafío de la nanotecnología de los investigadores. Así que estas son las innovaciones que hicimos en nuestro laboratorio. Hemos publicado muchos propósitos internacionales relacionados con la degradación de luz visible para varias poluciones. Gracias a un reactor fotocatalítico diseñado en este laboratorio, el grupo ha logrado identificar nanomateriales que usan la luz visible eficazmente, una gran ventaja en la región que cuenta con altos niveles de radiación solar. Algunos materiales obedecen la luz, algunos materiales obedecen el aire. Así que depende de la propiedad del material, indemnimos la luz en el reactor. Luego, la luz indemnida hace dos reacciones. Una es oxidación y otra es reducción. Las dos reacciones producen el radical de OH. El radical reacciona con el químico peligroso en el químico no de químico. A escala de laboratorio, este equipo ha desarrollado un método a bajo costo, simple y eficiente, que potencialmente se podría escalar, usando la luz solar para devolver el agua limpia a las comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!